¿Cómo se ha recuperado el transporte urbano de pasajeros? Desde el Estado Municipal se ha recuperado el transporte urbano de pasajeros, algo muy necesario que demandaba la gente. ¿En qué quedó lo de Costa Azul? Y finalmente, ¿cómo se va a implementar desde la Municipalidad este beneficio para los vecinos? En principio, Costa Azul ya es una página pasada, ¿no? Este es el objetivo de este municipio. Ahora estamos con un transporte provisorio, que es hasta que podamos adquirir las dos unidades que tenemos proyectados. En 15 días salen los sobres, para que cuando empiecen las clases tengamos ya esos dos vehículos, más un tercer vehículo que podemos llegar a contratar de un madriaguense, podamos brindar todo el servicio. Nosotros, en el municipio, brindamos el transporte gratuito a más de 400 alumnos durante todo el año. Esto es fundamental, que podamos desarrollarlo ni bien empiecen las clases. Lo veníamos haciendo primero con Montemar, después con Costa Azul, y ahora, bueno, a raíz de esta problemática que hubo y que la empresa nos cortó el servicio brutamente, tomamos la decisión política de no depender más de nadie y poder hacer todo desde el municipio de cara a tener un transporte público municipal. ¿Esto significa, Esteban, qué va a ser para los usuarios en general el sistema? Pensamos en estas dos unidades y una tercera, porque evidentemente hay horarios pico donde necesitamos tres unidades para el traslado de todos los alumnos. Así que, bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo. El objetivo primordial de este municipio es tener un servicio de transporte municipalizado con las unidades municipales y con personal municipal que ya están trabajando en nuestra planta. ¿Y el tarifado va a ser accesible? Estamos pensando si va a haber cuadro tarifario. ¿Es posible que sea gratis? Estamos pensando en eso.